¿Cómo se implementa un plan de desarrollo integral del ecoturismo en el distrito de San Carlos? Como forma de un desarrollo económico sostenible, ya que contamos con gran potencial en nuestro distrito de este rubro. 5. Fomentaremos la generación de empleos en la juventud emprendedora, guías turísticos, pesca deportiva, surf, observación de aves, senderismo y artesanos, incluyendo también otros servicios que se puedan implementar. 6. Brindaremos apoyo en capacitaciones en el idioma inglés, atención al turista y administración de empresas. Amigos del distrito de San Carlos, este 5 de mayo vota Casilla 11 por Auris Campos, una alcaldesa realmente independiente por oportunidades para todos.